Amigos, bienvenidos a Estirocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en la actualidad los hombres suelen esforzarse por ser el hombre perfecto, guapo, musculoso, rico, etc. Aunque si crees que ya eres todas esas cosas, probablemente no pases demasiado tiempo pensando qué es lo que debes hacer para gustarle a las mujeres. La verdad sobre el éxito al momento de ligar es no transformarte en una persona totalmente diferente a la que ya eres. Solo debes encontrar la mejor versión de ti mismo y trabajar en ello. Todos sabemos que no existe un tipo de chico perfecto, ya que cada persona tiene gustos propios. Sin embargo, esto lo ignora mucha gente. En efecto, estilócrata, puede que tú seas el tipo de persona perfecta para otra persona. Hay patrones que las mujeres suelen preferir. Si quieres saber si estás en uno de ellos, quédate. También recuerda que convertirte en mejor persona es todo un proceso. Si te interesa mejorar, te invitamos a nuestros cursos. Tenemos de vinos, para aprender a vestirse mejor con poco dinero y todos de la mano de don Ricardo Domínguez. Y cuestan menos de 15 dólares. Búscalos en estilocracia.com. Allí encontrarás más consejos para gustarle a las mujeres. Ahora sí. Comenzamos. 1. Inteligentes. La palabra inteligente puede tener significados diferentes, por lo que es importante aclarar lo que significa. Esta palabra ha sido muy sobrevalorada en la actualidad y cualquiera puede sentir que lo es. De lo que realmente estamos hablando es que los hombres que en efecto son genuinamente sabios, o sea, chicos que tienen sabiduría, eso significa que entienden el mundo, han visto cosas y aprendido de ellas. Significa que saben que hablar es menos importante que escuchar. Y que no es bueno tomar decisiones precipitadas. La sabiduría a menudo se asocia con la edad. Por eso no es sorprendente que muchas mujeres encuentran a los hombres mayores sexys. No es casual que muchas chicas llamen a sus novios papis. Ahora sabes la razón. Para saber si entras en este rango, solo necesitas ser alguien que sea reflexivo, bien informado y dispuesto a compartir lo que has aprendido. 2. Divertidos. Muchos expertos en relaciones afirman que la mejor manera de llegar al corazón de una mujer es haciéndola reír. Y hay algo de verdad en eso. Si puedes hacer reír a alguien, hay una buena posibilidad de que ella piense que eres un buen partido, lo que es un paso hacia la atracción. Pero, estilócrata, no te confundas. No creas que ligar consiste en volverse un bufón, un payaso, un arlequín de la persona a conquistar. Eso no te convertirá en un objeto de deseo, sino simplemente en un hazme reír. Y eso no es sexy. Al contrario, ella solo pensará que eres un tonto y no tendrás éxito en lo absoluto. Lo que las mujeres encuentran realmente encantador en un hombre es que no sean aburridos. Que no solo tenga sentido del humor, sino que tenga buen sentido del humor. Y además, que acostumbren a hacer cosas divertidas con ellas. 3. Trabajadores. El trabajo está directamente relacionado con el hombre, ya que este es el principal actor de cualquier actividad. Y cuando nos referimos a hombre, en efecto, hablamos del sexo masculino. Los hombres por naturaleza estamos hechos para el trabajo, ya que todavía en muchos hogares suelen ser los proveedores del hogar. Y es por eso que este rol es tan importante para las mujeres. 4. Un hombre trabajador encanta a las mujeres. Pensarás que esto tiene que ver con el dinero, pero no necesariamente. Lo que ellas buscan es alguien que trabaje, que les brinde confianza y seguridad. Si un hombre suele ser flojo y no se compromete con su trabajo, ella no se interesará. Simplemente, un hombre así no logrará nada a largo plazo con una chica. 4. Generosos. Al hablar de hombres generosos, no nos referimos a hombres ricos que suelen dar a otros lo que a ellos puede sobrarles. El dinero por sí solo no logra nada. Los hombres a menudo pueden parecer interesantes porque tienen éxito, y la posibilidad de que gasten esas riquezas en una chica es tentadora. Pero esto no lo es todo. Ya que ser un hombre generoso sin tener mucho dinero, es mejor que ser un adinerado idiota y egoísta. Eso es porque los hombres generosos lo son sin siquiera mirar sus bolsillos. Son reflexivos y amables, y se preocupan por las experiencias y sentimientos de otras personas. Este es el verdadero significado. Un hombre caballeroso. Un hombre que está dispuesto a dar sin recibir nada a cambio, ni siquiera admiración. 5. Sanos. Hay muchas maneras en las que puedes estar sano. A menudo, los hombres se imaginan esta categoría con imágenes de hombres llenos de músculos y comiendo ensaladas. La verdad es que este tipo de hombre musculoso realmente solo es atractivo para cierto tipo de mujeres. Y esto no entra en esta lista. Al hablar de estar sano, nos referimos a hombres que saben cuidar de sí mismos. Eso podría significar algo de músculos, por supuesto. Pero también podría significar cuidar la figura haciendo ejercicio, tener una dieta saludable y no tener adicciones ni abuso de sustancias. También esto significa que sabes cómo cuidar de ti mismo en el sentido emocional, ya que esto es algo a lo que muchos hombres no dan importancia. Hablar de las emociones y procesar los sentimientos no es algo que entre en los planes diarios de los hombres. Pero si has sido capaz de superar varios obstáculos, si has estado en terapia, si te sientes cómodo llorando aquí y allá, y si no tienes miedo de conversaciones emocionales difíciles, eres realmente un hombre sano. Y a ellas esto les encanta. Les gusta un hombre que puede hablar de muchos temas sin poner en riesgo sus emociones ni cohibirse por ello. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima.